¡Suscríbete al canal! Dos comienzan a perder la vista. Por ese motivo los compañeros llevan vendados los ojos. Porque se ha permitido, y ha permitido por la Secretaría de Salud, que las empresas desarrollen un etiquetado frontal que comenzó a operar desde enero del 2011. Un etiquetado que sigue engañando a los consumidores. Un etiquetado que nosotros señalamos específicamente hace pensar a los consumidores que están consumiendo pequeñas cantidades de azúcar en productos que tienen altísimas cantidades de azúcar. Si ustedes ven, este envase de Coca-Cola, si uno lo lee, dice azúcar es 21 gramos y dice 17% que tienen dos asterísticos. Dicen los asterísticos que los nutrimentos ya son recomendados. El azúcar no es ningún nutrimento diario recomendado en ningún país del mundo, ni por ninguna asociación. Ahora, las personas ven esto, pero en letra pequeña se dice para una porción de 200 mililitros. ¿Ustedes piensan que esto lo va a comprar una persona para tomárselo en tres porciones, una cada día? Una persona lo consume en un solo día. La cantidad que contiene esto, es de 63 gramos de azúcar, que rebasa por mucho el máximo tolerable, no recomendado, que establece la Organización Mundial de la Salud. Una persona que consume de manera habitual una bebida de este tipo, que es una persona que tiene una probabilidad de desarrollar obesidad, diabetes e incluso pérdida de la vista, mucho mayor que un ciudadano común que no está tomando estas bebidas. Y este etiquetado que ha desarrollado con México está engañando a los consumidores sobre esto. Está estipulado muy claramente en la legislación, en la normatividad, en la norma 051, que la información tiene que ser veraz. El etiquetado fue interpretado por los estudiantes de nutrición y solo 1.8% de los estudiantes, de los 122 estudiantes de nutrición, pudo interpretar adecuadamente el etiquetado económico. Simplemente, estamos dando un problema que está comprometiendo la viabilidad misma del país. El gasto en salud proyectado para atender los problemas derivados específicamente de la diabetes, no es el único derivado de la obesidad, son más. Pero tan solo el gasto asociado a la función de la diabetes desborda la capacidad del Estado para financiar. Y lo peor aún, justamente porque estos productos están siendo dirigidos a niños. La diabetes ha dejado de ser una enfermedad que se presentaba en edad post-productiva para ser una enfermedad que se está presentando en la etapa. Cualquier proyección demográfica que hagamos en 2030 es absolutamente catastrófica. La diabetes ha dejado de ser una enfermedad que se presentaba en 2030.